bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores llegó el mes de septiembre y eso significa que tenemos que ver qué nos trajo la cajita de la beach box de este mes antes de empezar a mostrarles las cosas que trae la cajita quiero recordarles que en el canal tenemos un sorteo abierto está abierto hasta el viernes 30 de septiembre 12 de la noche hora española verdad porque aquí es que estamos así que pasen por allí les voy a dejar de todas formas en la cajita de información les voy a dejar el link directo a dicho sorteo o dicho vídeo para que se pasen por allí y participen señores así que bueno vamos a empezar ahora con lo que nos trajo la cajita del mes y bueno la cajita en este mes viene así este es el diseño es un diseño bastante peculiar no es muy de miente me agrado realmente pero bueno no está mal viene así y obviamente al abrirla trae ese folleto que se cayó y obviamente el folleto que nos dice todos los productos que trae para qué sirven cómo vamos a usarlo el precio etc entonces así viene la caja hoy bueno este mes me vino con seis productos más otra cosita que les voy a enseñar por allí entonces vamos a ver qué es esto esto es un fall winter back collection 2016-2017 a esto obviamente como la caja viene este mes en colaboración con la marca munich nos trae un folleto indicándonos todas las a la colección de carteras para este todo invierno que trae la marca y dice aquí que tenemos un descuento poniendo la palabra beach box en la página si queremos hacer compra tenemos un descuento con esa palabra eso está muy bien por este lado también tenemos el mejor momento para empezar es ahora esto es lo que el lema de este mes y el folleto trae obviamente la explicación como ya dije de cada uno de los productos y bueno dice aquí llegó septiembre y con y con él el momento de empezar la verdad es que yo he notado que aquí la gente toma como septiembre como obviamente como empieza un año escolar nuevo toman el septiembre como el inicio de un nuevo año sabes allá la gente regresó de vacaciones ya que volverse a poner a trabajar a entrar otra vez en la rutina entonces la gente siempre menciona esto como que septiembre como que bueno ahora vamos a empezar nuevamente entonces la gente tomó septiembre como un nuevo comienzo entonces bueno dice aquí llega septiembre y con él el momento de empezar de nuevo queremos acompañarte en todas las aventuras que emprendas con una selección de productos perfectos para el nuevo curso para ello este mes nos unimos a munich la marca de calzado y accesorios nacida en barcelona y de sumado traemos un pequeño regalo extra preparada para un nuevo comienzo que empiece la diversión bueno dice aquí que bueno obviamente se tenemos que subir la caja la foto de la cajita con el hashtag y tal y si hacemos eso entramos un sorteo para ganar un completo o sea un lote completo de productos bueno vamos a empezar señores vamos a empezar con esta crema que es de la marca bella aurora es una crema facial una sleeping cream es una crema que dice aquí es la última e incorporación de lujo este mes entenderás porque es una de las marcas con más reconocimiento su crema de noche con propiedades iluminadoras antimachas y antioxidantes facilita que el cutis se recupera y regenere de todas las agresiones que sufren durante el día toma nota de sus beneficios hidrata no te roto mientras dormimos es específico para la noche lleva un activador de los genes esploc que favorece la regeneración reduce arrugas y líneas de expresión previene los daños por los contaminantes ambientales gracias a un activo a un activo a un antipolución señores las defensas naturales se refuerzan y aumentan los niveles de energía celular estimula la recuperación del tono y la luminosidad natural contiene extracto de una alga japonesa con propiedades regeneradoras elimina el cansancio y mitiga los signos de estrés y fatiga el cutis está mucho más fresco y joven bueno esos son todos los beneficios que extrae esta crema y antes de mostrárselas tengo que decirles que su precio en tamaño regular es de 28 con 50 euros bueno esta crema promete muchísimo yo tengo que decir que a mí me yo busqué la cajita ayer en la tarde y bueno anoche me puse a ver qué tal que traía y tal y tengo que decir que esta crema me la puse anoche me gustó me gustó la sensación como de frescor que te deja en la cara sea la frescura que yo sentía y desde que me puse esta crema la verdad es que me agradó mucho obviamente con una sola noche no puedo decir que es súper fabulosa y que cumple todo lo que dice porque no se puede pero sí tengo que decir que por lo menos la sensación de frescura me gustó mucho si es verdad que hidrata la piel porque si yo obviamente sentí la piel bastante hidratada y esta mañana si la veía bastante hidratada huele muy muy bien la consistencia bastante rara porque parece como gelatina pero ya cuando tú te la pones en el rostro la verdad que se esparce bastante bastante así que bueno por ahora tengo que decirles eso igual obviamente huele muy bien como ya he dicho bueno lo siguiente que tenemos por aquí es este labial es de la marca lo que es una marca del exclusiva de la beach box dice aquí desde directos desde nueva york y exclusiva llega a tu beach box de septiembre los labiales mate vibrante en tres colores que son la tendencia en este otoño su fórmula es de alta pigmentación y no contiene parabenos entonces tengo que decirles que obviamente en el transcurso del mes pasado recibimos todas las que estamos suscritas a la beach box recibí recibimos un correo diciéndonos mira para el mes de septiembre vas a recibir un labial elige qué color tú quieres entonces habían tres colores uno era como un nude otro era como un rojo clásico y este que se llama un corte que era es como un ciruela entonces yo realmente elegí el ciruela que realmente se ve bastante bastante oscuro yo me voy a hacer un swatch ahora para que ustedes lo vean más de cerca y me gusta porque también tiene su terminación en mate y bueno no cae mal un labialcito porque ya que vamos a entrar en esta época de otoño-invierno un labialcito de este color está muy bien me disculpan si ven que cambia la luz lo que pasa es que hay nubes entonces estamos entre que nos ponemos entre que se nubla y sale el sol entonces por eso es que se ve en estos cambios drásticos de de luz bueno y les decía que es esto se supone que esto es un tamaño normal si no me equivoco si creo que este es el tamaño normal y esto cuesta 8 con 50 euros de la marca no voy a decir nada por allí no voy a decir nada bueno y vamos a continuar por aquí les voy a presentar esto que es un limpiador purificante de la marca absolution y ellos dicen que es un cóctel natural y orgánico que limpia y purifica la piel evitando rojeces e irritaciones regular los niveles de hidratación y elimina los brillos causados dice aquí además eliminan los restos de maquillaje sin esfuerzos su combinación de manzanilla sauce blanco y proteínas de avena se adaptan a cualquier ocasión y dejan la piel suave sin brillos y mucho más bonita bueno yo no conocí esta marca así que vamos a ver qué tal yo realmente estoy poniendo empeño en usar muchísimo estos productos de la beach boss porque todo lo que ellos dicen es fabuloso y que promete mucho y todo lo que sea mi amor bueno para la piel hidratación y todo eso mi amor yo me lo digo así que bueno y su tamaño normal cuesta 29 euritos bueno vamos a probarlo eso también lo voy a probar yo estoy probando todo todo preparando la piel para el frío mi amor que por ahí viene entonces lo siguiente que les muestro es esto este es de la marca la dival esto realmente es un protector del sol con color tiene un factor de protección de 50 es también anti mancha y es como ellos llaman una emulsión con color esto viene sin perfume sin conservantes sin para me sin para venas perdón y sin emulsiones como y cuando usarlo hazlo por la mañana con el rostro limpio y seco su rostro quedará unificado protegido y con tono bonito y natural de esto me vinieron dos no sé si fue por equivocación o porque si lo adrede pero bueno me vinieron dos de estos así que bueno esto hay que probar los señores no solamente hay que protegernos la piel del sol cuando estamos en verano o cuando el sol está por allí no incluso cuando hay días así que está más o menos gris o nublado hay que protegerse porque eso está ahí es de día y quiere decir si es de día es porque el sol anda por allí entonces hay que protegerse y lo último en productos es este producto que es un acondicionador sin aclarado es de la marca número 4 yo no conocía esta marca realmente dice aquí la fórmula exclusiva de los productos número 4 especializados en el cuidado del cabello protege tu melena del calor y los agentes medioambientales además de mantener vivo su brillo y color gracias a sus proteínas de soja y vegetales que como estamos está bueno que con el cabello húmedo ya aconseja que a 20 centímetros de distancia usted agarre este es un amor su producto y obviamente esto no no se aclara y además esto protege el cabello del calor dígase planchas secadores y etc entonces el tamaño de ventas regular en este producto tiene un precio de 23 euritos yo no dije está el precio de la dival en su tamaño original cuesta 18 con 63 euros no diga bueno ya este mes como el mes pasado todo es mi amor regenerar 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 la piel cuidarnos porque de verdad que cuando volvemos de las vacaciones volvemos un poco maltratados como yo digo descuadrados y bueno la marca de la bispo está trayendo productos para ayudarnos a recuperarnos mi amor por todos los días de munich nos ha puesto este sobrecito en la cajita es un monedero sobrecito yo lo veo simpático no soy muy amante de los colores pero bueno no está nada mal y como dice el dicho amor a caballos regalados no se le ven los colmillos o algo así bueno esto es un regalo así que tampoco nos podemos poner a exigir mucho nada esto es lo último que trajo la cajita yo es de verdad que me han gustado todos los productos me han gustado me llaman la atención todos los productos si tengo ganas como de usarlos obviamente como ya les dije estoy usando empecé anoche usar esta crema y me la voy a seguir poniendo y ustedes saben que yo alterno más o menos las cremas a ver qué tal lo único que puedo decir que no me hizo muchas gracias realmente el sobrecito porque pero porque los colores no son de mi gusto pero no está nada mal así que nada recuerden señores que estamos de sorteo en la cajita de información les voy a dejar el link directo al sorteo si les gustó este vídeo por favor manitas arriba si tengan un comentario que hacerme obviamente me lo dejan allá abajito y yo por mi parte como siempre les voy a dejar en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales y si usted no se ha suscrito está esperando mucho está tardando suscríbase abajo en el botoncito rojo y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y a 20 centímetros de distancia usted se lo he hecho 20 minutos no a 20 centímetros de distancia al orden las planchas y demás a chicharrantes que nos ponen mira ahí está llovedera ahora mi amor adiós al verano que llegó el otoño y sus lluvias